Él era un hombre de campo, corriendo de Nuevo León Tenía apenas 19 años, hombre, no sé Pérez de León Tenía un ritmo lejano, que de mojado se fue Al boca tiempo en un telegrama diciendo, ven pronto José Pues un trabajo le había encontrado, cristando algodón como él Y se fue, y se fue Ahogando el llanto en el adiós con su mujer Se fue, sin saber que de ese viaje jamás iba a volver La madrugada de viernes, en una vieja estación Entre inocentes pagaban su cota, entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo, a todos metieron en el interior de un vagón El tren cruzó al otro lado, casi siete horas después Fue cuando el aire empezó a terminar, enseguida nada pudieron hacer Nadie escuchó aquellos gritos de auxilio y la puerta no quiso ceder Y se fue, y se fue, y se fue a cruzar el cielo con sus ansias de crecer Se fue, y se fue a cruzar el cielo con sus ansias de crecer Y a su esposa o un hijo suyo iba a tener Un pobre José